Música Bueno, ya estamos aquí Bueno mi gente, ¿cómo está esto? Aquí estamos con la sesión que a todo el mundo le gusta Papito con los chistes La sensación del humor Papito, dígame, ¿cómo está eso? Buenas tardes, ¿cómo tú estás? Buenas tardes, aquí con un poco de frío ¿Quién sabe, papito? Esto es loco aquí Ayer estaba la temperatura en 63 Y hoy mira Esto es loco, papito ¿72? Esto es loco El Fadi y yo estábamos ¿Cuándo era el Fadi? ¿El sábado? ¿El sábado, verdad? No, no, el sábado no Me estoy confundido Como estaba, cogí de vacaciones fue Yo pensaba que era sábado El jueves pasado estaba en el Fadi y yo En un McDonald's En un super McDonald's allá en Denver y Connecticut Comiendo McDonald's afuera Sentado en una mesa el Fadi Yo oye eso De tan bueno que estaba De tan bueno que estaba el clima Sí, mire, el frío ayer Ayer también hacía mucha brisa Pero estaba también Estaba alta la temperatura Estaba bueno, papito Y mira ahora Cómo está Bueno Imagínate Pero nada Hay que dejarle eso a Art Gore Dale para allá Bueno, vamos a darle un saludito A esa gente que nos ven Cada sábado De 3 a 5 de la tarde El mejor programa Antes de tú empezar con la lista tuya Que yo sé que es bien grande No, no, no Déjame enviarle un saludo A Tatsita que me trajo ahorita aquí A Lato, Manhattan Se me olvidó el nombre Pero ya él sabe Él sabe quién es Así es que se llama Se me olvidó el nombre Se me olvidó el nombre Pero él sabe que Un saludo para él Me dijo que lo iba a estar viendo El show Bueno, pues vamos a comenzar Un saludo para Ruth González Eso es en República Dominicana Allá en Santiago También un saludo para Cassandra Donator En Boston Nuestra amiga de la radio Cassandra Donator También para Benjamín Cruz Eso es en la capital De allá de la República Dominicana Un saludo para ti Benjamín También para Anaís Tineo Eso es en Bonao Carolina Hernández Un saludo para ti Eso es en Panamá Seguro que está viendo el show Allá en Panamá Un saludo para ti Carolina También un saludo para El Chichí de la Bachata El Chichí de la Bachata Giovanni Lapares Está haciendo su nueva producción El Chichí de la Bachata Suerte Chichí para ti Con tu nueva producción Si el Chichí quiere canciones Que se contacte con Portalento O conmigo Sí, claro que sí Pero ellos nunca lo buscan a uno Papito la sensación del humor Papito nunca lo buscan a uno Ya llegó, mira, Milimar Ahí llegó la bella Saludo Milimar Mira, parece una rockera Pues sí, papito También quiero enviarle Una felicitaciones A Nassir Ahmad Que acaba de ser padre Un amigo mío Compañero de trabajo ¿Un árabe? Sí, no, no Él es de Pakistán Ah, bueno Que ayer se convirtió en papá Una hermosa niña Felicitaciones No, esa fue la Dice el padre Una niña hembra Fue la suerte que se convirtió en papá Y no en mamá Sí, felicidades Mangú Nosotros decimos cariñosamente Mangú Mangú Sí Ah, pero que mangú es bueno Sí, sí Bueno Oye, tú sabes que ahora que tú Hablas de mangú Había esta esposa Le prepara la comida Al esposo Y ya que se sientan En la mesa a comer Le dice ella con mucho Tú eres muy cariñosa Le dice Mi amor Te sirvo Dice él A veces Qué desgraciado Pues sí Y esta otra Esta otra muchacha Que se encuentra con otra en la calle Dice ¿Y qué? ¿Cómo te vas Carolina? Dice muchacha Buscando un príncipe azul Dice Olvídate de eso Que eso no parece Oye, yo me conseguí un moreno Con los cabellos malos Oye, ese moreno me tiene Que fuego y fuego Dice Dice Príncipe azul En este tiempo Tú estás loco Solamente hay dos príncipes azules Bueno Están en Inglaterra Sí Ella se va a casar uno Exacto Ok Y así este Oye, pero Todo esto va La mujer hacia el hombre Porque esta es una mujer Que le dice Va a la iglesia Y se arrodilla Y abre los brazos Allá y dice Dios mío Dame Dame sabiduría Y comprensión Para yo entender Mi pareja Porque si te pido Fuerza Bruta Mato a ese hijo de puta Ay, 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 papito Y esto es un hombre Estos son dos ladrones Que se suben Hay uno que se tira A robar pato Ajá Cuando se tira Allá le cae arriba Un pato Y hace pato Cuá Dice Coge cualquiera Ustedes ahí Entresacando Oye Esos patos Son el día 8 Y es tuyo ¿Dónde te Cuáles es mío Yo no tengo pato Papito Eso es el padre Que tiene pato El padre Es que tiene pato Papito Y pata Tú no tienes Pata tampoco Dos patas Ven ahí Ven ahí papito Dos patas Bueno Tú no supiste Lo que Una pierna Lo que le dijo a otro ¿Qué le dijo una pierna A otro papito? De una mujer Al fin junta Al fin junta Cuando se murió Eso está bien No, no, no No está bien ¿Quién era que decía Nunca seré el primero? Nunca seré el primero ¿Quién era que decía? El padre que siempre dice Que no es el número uno No Juan Pablo II Juan Pablo II Nunca seré el primero ¿Y el chiste tuyo? ¿No hay de pollito? Oye ¿Hay de pollito? No hay de pollito Tírate otro ahí papito De la cartelera tuya El último El último papito El último papito Papito ¿Qué le dijo un seno al otro? Yo no sé Parece que es donde la pelúa El fiesta Porque yo vi el calvo Entrando con dos maracas En la mano Bueno, vamos Lo dejamos ahí Quédense ahí Que se pone bueno